Una persona con la que, por la función que yo desempeño, tenía diálogo como con todos ustedes, que es casi permanente. Uno está preguntando por la función que cumplen hoy los medios. Y bueno, un hombre con el que supe discutir posiciones distintas, pero siempre dentro del marco del trabajo. Y con el paso del tiempo hemos hecho una amistad, porque después nos hemos encontrado siempre fuera del ámbito de trabajo y hemos podido charlar, reírnos, compartir. Y sí, yo creo que ocupaba un espacio importante en la comunicación local, además de su trayectoria. A quien yo a Juanjo lo conozco de cuando hacía programas deportivos en Radio de la Costa, allí en la Galería Ocean. Así que de allí tengo trato con él. Además, hoy charlando, la gente coincide en esto de, que ha sido siempre un hombre que ha tenido sus convicciones, siempre ha tenido códigos, ¿no? Era un hombre, podríamos decir, de los de antes. Era un hombre con firmes convicciones, como vos decís. Auténtico. Total, absolutamente. Por eso rescato, hace un rato lo hablaba con Romina, y digo, discutíamos mucho, pero dentro del marco del respeto del trabajo de cada uno, ¿no? Porque él tenía una función que cumplir adelante de un medio y yo tenía una función que cumplir en alguna institución y nos podíamos entender. O sea, él podía entender lo mío, más allá de que nunca dejaba de discutirme y de plantearme y de cuestionarme cosas. Sí, yo creo que es una gran pérdida para lo que es la comunicación local, más allá de su trayectoria y sus intervenciones dentro del marco de la política también, pero yo creo que es una gran pérdida y que, bueno, lo vamos a extrañar seguramente muchos.